Vamos a la primera concursante malagueña, ya nos llega desde Torrebolinos. Nos va a cantar un tema de la gran María Fede Triana, que se titula Calandria, Calandria, y ella es Macarena Soto. Calandria, 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 porque cantaba en la noche, por eso se lo decía, que carayos de boca, y el pueblo se almorzaba, jugando a la tarde salida, amante de noche en hora, con el día no entendía. Calandria, 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 y en la plaza le vuela, se abre la puerta, se oye un silvío. Ay, la amargura onda, ay, los marios cerosos, ay, que en el tabarrón da, si me hacen risa misterioso, mira que dolor, y no hay locura, no tiene cura, pero si el río tenga un sonido igual que un piso. A ver dónde hay un gemeno, y tal vez no lo moreno, y a ver si los canstruenos, y los marios no juntos, que hagan dos segundos, de Perón y Amar. El pueblo de la calle en la veinte, han visto un hombre llorado, que dice de cruzado, Calandria, 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 pero vuestro sitio en mi vida, yo me sope de un bravo. Calandria enterró su banda, Noche de abrigo y extrañía, pero la voz del amante, repite siempre, la que me atendía. La locura no tiene cura, pero ese río quería consumir, igual que un piso. Calandria, Andria, por el otro no, y a ver si nos canstruenos, y nos matan muchos juntos, que en los dos sin puntos, No vendrá mi amor